¡Buenos días gente! Aquí estamos el viernes, el día de hoy ando con camiseta de mis amigos de España, el papá de Crazy Go, la cabrita. Aquí estamos bregando con el dolor de cabeza, la tacoma. Vamos a montarle todo lo posible que yo pueda, vamos a hacer lo posible porque hoy camine para delante y para atrás, para poder girar las gomas y mirar qué tanto problema tenemos aquí a la parte del frente. Y ya me dieron un LAS, que es una caja de dirección de serie 80, que lleva el Pisman mirando hacia el frente, pero me dispara la varilla de curva muy al frente. Entonces esta caja de guía que ustedes ven ahí, eso no es una caja de guía de un Toyota, eso es una caja de guía Trail Gear con porteo para botella de asistencia, que cuesta bastante dinero y bueno, no funciona. Y la de Land Cruiser, habría que ver quién la puede portear o si la puedo conseguir aquí en Puerto Rico, para poder ponerla para ponerla ahí y mirar si ese Pisman mirando por el frente no me empuja la varilla demasiado. Así que pues, como quiera yo voy a terminarla bien chévere, a ver si montamos hoy Coilover y par de cosas, para ver cómo se va viendo fuera de ese pino. Vamos a ver. A Mr. Jaime le llegó por ahí su Winche Warn nuevo y se le va a montar para llevarle el Jeep, creo que mañana voy a ver si se lo llevo. Y este, míralo, se va, pero ya lo puse en Facebook, duró un minuto gente, un minuto exactamente en venderse. Se fue, un Warn 8000 de soga, me imagino que pesa mucho, verdad, en aluminio. Y vamos a montar ahora un Xeon Platinum 12000. El 12000 de Platinum no tiene ni siquiera esto, el engage del motor, lo puedes hacer por control camoto y todo. Ya me imagino que de aquí a par de años va a haber un Winche que cuando uno le dé un botón, la soga salga a disparar y se amaje solo del árbol. Estamos locos que salga ese, para no tener que usar copiloto. Así que vamos a ver qué hacemos aquí. Para los amantes de las Toyotas, miren lo que tenemos aquí, una Toyota 4Runner. Pero este es hembra, es hembra gente, no tiene 4x4. No tiene cardán delantero, no tiene cardán delantero. Pero la vamos a levantar, porque el hombre quiere que se vea bien linda y todo bien chulería. Así que vamos a ver si hoy se le meten un par de piezas que está la suspensión ahí y avanzamos con ella. Bueno, bueno, y por ahí viene la Cheroquita, la Cheroquita que tiene la patita virada. Y Rufy me apostó el almuerzo a que es el Spacer dañado. Yo digo que es el buje. No, yo dije que es el buje. ¿Pues es el buje o es el buje, yo digo? Pues yo dije que son el buje, la caje bola el buje. Si es la caje bola, yo digo no es paca. Está bien, está bien. Vamos a ver. Entonces lo vamos a meter ahora, porque al dañarse la caje bola, la gente cuando la caje bola del frente suene, no esperen mucho tiempo. Al dañarse, el eje hizo fuerza así y dañó los retenedores del diferencial Dana 30. Ahora hay que abrir el diferencial, y ponerse lo también. Bueno, y me gané la apuesta, me gané la apuesta. Miren el buje cómo quedó. Miren si corrió. Bien bonito. Ay, papá. El de la Cherokee y dañó también la unión, el retenedor y ahora este es el buje nuevo que estamos montando. Así que vamos a meterle mano a la Cherokee. Bueno, y aquí tenemos una Cherokee que está lastimadita de aquí. Miren aquí la rajadita que tiene. Miren ahí. Miren ahí. Y vamos a hacer, a montarle una pieza que viene para reforzar toda esta área y queda súper sólida. Cuando esté montada se la vamos a enseñar para que ustedes vean qué chulería queda eso. Queda para darle otra vez como antes. La meta, la meta de hoy, que camine para adelante y para atrás en su propio peso, fuera de las patas del pino. Vamos a ver. Y hoy es día feriado, cerramos temprano. Ya tenemos casi el primer Coylover montado en la Tacoma, papi. En la Tacomilla. Eh, vas a caminarlo hoy. Vamos a ver si caminas o no caminas. Hay que montar todo esto que está aquí. Mucho, mucha mecánica queda. Pero acá está pasando trabajo Mr. Micha. Porque estos, estos Toyota, estos, ay Dios mío, por favor. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mira, este. El mecánico anterior metió los tornillos de los Bolljoin a la brava. A la brava y todo está metido a la brava, muchachos. Vamos a ir aquí serio. Pues sabes qué, el Bolljoin, sácalo, bótalo y vamos a comprarlo. Sí, vamos a comprarlo. Porque esos tornillos reciclados ya veo un tornillo partido, ¿verdad? Sí, partió uno también. No, no, yo no voy a ponerme a sacar joscas y medio. No, no, hombre, mira. Estamos peleando con uno que estamos, vamos a ver si lo podemos sacar. La cosa aquí está cerca. Vamos a llamar a ver que vale, eso debe ser barato. Bueno, bueno gente, y este video ya mismito se va a acabar. Aquí tenemos la Cherokee que estuvimos reforzando. Quedó que espilla, quedó que espilla. Vamos a enseñanza, vamos a enseñanza. Miren la base ahí. Miren qué chulería queda la cajuela reforzada y con una base por debajo completa de compacto a compacto. Usted hubo que relocalizar la barra estabilizadora. Mira, relocalizó el completo con caje bola y con todo. Ya corre bastante bien. Digo, bastante bien. No, corre bien. Ahora le está montando el steering damper y se va. Lo otro que tenemos por aquí es la Tacoma. La Tacoma, gente, ya está en el piso. En su peso, gente, miren cómo se ve. Pero tengo problemas bien graves aquí. Cada vez que avanzamos, algo me deja echar para atrás. Lo que están viendo ahora mismo no está en el pino. Y miren la pata del pino. Está afuera. Ella está en su propio peso. Ok. Tenemos que levantarla un poco más de atrás. Pero eso es súper fácil. Ella es de sopanda. Eso es quitado. Ahora, el problema grave que tenemos aquí. ¿Cuál es? Lo de la caja de guía. Vamos a intentar con la caja de guía esa de Land Cruiser. Pero yo creo que ese Pisman, cuando sea de Land Cruiser y esté acá, eso es demasiado. Eso es demasiado. Y yo creo que yo no puedo irme más para atrás. Porque aquí va la base, el trackball. No sé qué voy a hacer. De verdad. Jeremy quiere mandarme rápido a la caja de guía, mandarme todo lo que haga falta. Pero yo no puedo pedir piezas a los locos sin saber que van a funcionar. Aquí el problema que tenemos es que esto es un coilover de 12 pulgadas. Y ese coilover, a esta altura, ya se acabó. Míralo ahí, cejado completamente. Significa que la guagua tiene que subir 4 o 5 pulgadas más para tener la espiga que manda para poder correr por la calle. Significa que va a quedar muy alta, muy fea. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que sacar ese cajón de aquí y hacer lo que suba casi hasta el bonete. Debajo del bonete. Para que el coilover suba hasta allá arriba y podamos tener la espiga y se mantenga a la altura y pueda articular. ¿Ok? Estamos bastante adelantados aquí, pero hasta que no se termine ese problema con la suspensión, ya hablé con Jeremy, tiene que mandar a buscar los tubos de la suspensión porque los que mandaron eran para una agua de juguete y esta pues ya no es de juguete. Él me dijo para pedir esos tubos nuevos, el tubo de ajiva lo vamos a hacer una barra porque es un solo brazo ajiva, va a ser barra. Y lo de la caja de guía lo quiero hacer para el final, final, final. A ver qué yo puedo hacer ahí. La vamos a hacer high steering, hicimos una varilla ahí más o menos inventada de JK, que la cortamos. Esa varilla ya no va a estar ahí, van a estar bien arriba, pero por lo que veo el pitman no me va a dejar tampoco subir las varillas hasta donde él quiere. Así que va a tener que dejarlas en donde están. Eso que él quería no se va a poder hacer, allá se puede porque acá está el pitman y acá está la varilla. Y supuestamente esta va a ser la altura de la guagua final cuando yo la termine. Así que pues vamos a ver, el lunes aquí se van a coger un break, van a hacerle la suspensión que le van a hacer nueva al G de Colín a la parte del frente. El rojo ya estamos esperando que el dueño nos diga por fin qué botellas va a usar para que la semana que viene terminen de cuadrar los flares y dos o tres cositas que faltan y más nada. Y se acabó, pero no tenemos contestación de qué botellas vamos a terminar ahí. Y la nena, la Ronel Fimeo, se llama, tiene los platos rotos, los ball joints rotos y tiene mil cosas que tenemos que montárselas para poder montar toda la suspensión que hay aquí tirada en todo esto aquí. Así que nada, vamos nosotros ahora a sacar este Jeep de ahí que fue el que vino en grúa, ya tiene los tubos diferenciales y par de cosas. Le tuve que prestar cuatro ahora para poder sacarlo, vamos a sacarlo y pues vamos a seguir bregando gente y ya es mito nos vamos. Mira y tú dices que por trabajar en este Jeep había una peste del caray entre el Jeep. Que ha hecho violenta. Papi, pero mira lo que te dijo el hombre. Ay, qué rico papi, el hombre sabía. Bueno gente y este ya es el final del video del día de hoy viernes y este es el último video del taller que estamos grabando hasta que regrese de mi próximo viaje que es ahora en México. Van a ver dos videos próximamente más que vamos a estar subiendo antes de empezar todos los videos que voy a estar grabando desde México. Y espero que les guste gente. Nada, ya saben, espero que hayan disfrutado del video, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco, que nuestras cosas que vemos aquí sean experiencias para ustedes y no olvides suscribirte al canal y darle like, que eso me ayuda un montón y más ahora que más lo necesito. Así que nos vemos en el próximo video. Bueno, ya me había despedido de ustedes gente, pero le voy a dejar saber que voy a entregarle mañana a Mr. Jaime, Mr. Jaime, jejeje. Que tenemos unos cuantos problemas y les voy a explicar a ustedes unos cuantos problemas que tenemos aquí y porque no me gusta ocultarlo y me gusta que ustedes aprendan y que digan yo no tuve este problema. Gracias a que igual Diofro lo dijo en un video y me di cuenta y vamos a hablar de eso ahora mismo. Bueno, y tenemos aquí el jeep de Mr. Jaime. Bueno, y qué pasó con el jeep de Mr. Jaime? Y a Jaime una persona le dijo que él tenía estas gomas puestas y que no le tocaban nada por ningún lado ni nada cuando daba la curva. Pues mentira, eso no era la verdad, a la gente hay que decirle la verdad. Y Jaime se convenció, me llamó Waldi, quiero las gomas Mickey Thompson, pop, ahí está las gomas Mickey Thompson, monta. Y qué pasa? Ahora el jeep cuando gira, pues toca aquí. Ya yo no puedo hacer más nada para que no toque ahí porque este jeep es en sprints y el sprint no me deja moverlo más para allá. O sea, ya no puedo echar más la manga más para el frente porque el trackball está debajo de la manga y me choca con el centro de la manga, con lo que le llaman la calabaza o como le llamen en los países de ustedes, que es en donde está la catalina y el cónico. Ok, yo tendría que arrancar la base del trackball, soldarla más para el frente y empujar esto, pero el sprint se va a empezar a deformar y eso es todo un problema. ¿Qué se resuelve fácilmente? Arrancando todo eso y poniendo un coilover, como hice con Andrés, lo pongo más al frente, muevo más al frente, hago los brazos más largos, doble ajuste. Estos son un solo ajuste, los hago doble ajuste y papá, papá, y ya tenemos esa goma bien echadita para el frente y no va a pegar acá. ¿Pero qué va a pasar al frente acá? Ustedes saben que Andrés tiene un bumper ultra corto, no tiene este pedazo que está aquí. Quiere eso decir que cuando nosotros movamos esta goma más para el frente, este bumper, míralo, se tiene que ir porque necesito este espacio que está aquí para que la goma llegue ahí. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Que Jaime, nosotros pusimos esta barra TerraFlex Dual Rate, se llama, muy muy buena, y esa barra tiene este knob que está aquí, y ese knob está chocando con la goma y era lo que lo tenía loco, volviéndolo loco. Y ahora tenemos ese pequeño problema, pero como Jaime decía detener la grabación, gente, porque es que la lluvia no para, gente, esto ha sido una lluvia increíble en Puerto Rico y de Jumbe que ustedes no tienen idea, ¿saben? Bueno, pues él no podía girar la goma completa hacia acá porque este knob que está aquí, que da vuelta por no desconectar esto aquí, se metía aquí entre medio de este pico y no podía dar la curva bien. Entonces, pues eso es lo que lo tenía él desesperado. Pero, yo sé que Jaime está viendo este video, Jaime, en el momento en que tú quieras hacer este Jeep Coilover, tenemos que despedirnos de este bumper. O, o, aquí tenemos otra opción. Siempre hay opciones. La opción es que, míralo, se va, se van las Mickey Thompson 43, pero no van a ser ahora, así que no empiecen a llamar. Voy a decirle a él que se encargue porque en el 2023 ahí me dijo que lo que va a escrabiar en este y hasta más no poder. Para en el 2024 pasear en él hasta más no poder en los Estados Unidos. Pues entonces, en el 2023 vamos a seguir disfrutando de las Mickey Thompson sin barra. Él tiene barra estabilizadora en la parte de atrás. A él no le hace falta tener esa barra en la parte del frente porque no va a estar cargando nada de camping ni nada de esas cosas. Y el día que le quiera poner la caseta, pues que la vuelva y la monte para atrás o que guíe suavecito porque él se va a poner más blandito. Entonces, pues la solución es que Mickey Thompson ahora mismo acaba de sacar su goma que se llama Baja Boss. Y esa goma ya es un modelo que no es nuevo, pero sacó un tamaño nuevo. 42 por 13.50 R17. 13.50 gente, esto es 15.50. Esto es demasiado grande. Y vamos a, yo le digo a él, vamos a montar la 13.50. Esa goma trabaja súper bien. 6.42. O sea, va a poder poner los colobes. No voy a tener que eliminar el bumper porque no va a llegar a llegar aquí. Así que vamos a esperar a que salga. Dicen, Mickey Thompson dice que más o menos va a ser como para verano del 2023. Así que todavía Jaime va a usar esta goma un buen rato con nosotros y le voy a dejar saber lo que va a pasar ya pronto. Ahora, ya en mí te hablamos de eso. Así que esa es una de las opciones que yo tengo. La 13.50 va a quedar prácticamente en el aro bastante derecha. Si ven, miren el aro que escondió está allá adentro y qué huevucho de goma. Yo de verdad me gusta la goma flaca. Me enamoré de la goma flaca. Me gustan como trabajan. Antes yo era de la goma bien ancha. Ahora soy de la goma flaca. Y eso es lo que yo le voy a recomendar a él, que es lo que vamos a estar haciendo ahí. Vamos a ver cómo sale el Dactari, que es nuestro primer conejillo de Indias con los inventos de coilover. Ya lo sé con el de Andrés, pero la parte de atrás coilover, cuatro puertas, tanque de gasolina extendido de 36 galones, mil cosas que vamos a hacer en ese Jeep. Y que vamos a ver cómo nos salen, porque supuestamente los americanos dicen que eso no va a funcionar, que eso no va a salir. Y yo creo que sí, yo voy a mí. Mientras sea metal y pueda soldar, lo vamos a inventar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos muy pronto por ahí? Tenemos algo muy pronto y lo voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque yo me estoy yendo de viaje este domingo y regresando el 21 o 22 de noviembre. Y prácticamente unos cuantos días después va a suceder lo que voy a contarles ahora mismo. Ustedes se acuerdan cuando estuvimos grabando en el evento que Hueso me dijo vamos a hacer una competencia de JK cuatro puertas versus dos puertas. Pues ya estamos planificando la corrida de, la corrida no, la competencia de JK cuatro puertas versus JK dos puertas. Ya el team dos puertas está montado completo. Y voy a dejar saber ahora mismo quiénes son. Espero sabérmelo de memoria. Tenemos el Jeep de Raúl. Tenemos el Jeep de Andrés el Estralón. Tenemos el Jeep de Anthony, que es uno color gris con 39 TCL. Ustedes saben cuál es, estuvo en el Halo. Tenemos el Jeep de Hueso, cuatro. Y tenemos el Incógnito, cinco. No, no, nos falta uno. Seis, seis, seis. ¿Quién se me está olvidando? Dos puertas, dos puertas, dos puertas. Se me olvidó. Ya me invito a recordar. Ok, son seis Jeep. De los cuatro puertas no tengo los seis todavía. Tenemos a Jaime. Tenemos a Colín. Son dos. Tenemos el Jeep Azul. Qué pelote team. Ya tengo tres. Tenemos a Idelfonso, que es JL, pero básicamente es un cuatro puertas. Idelfonso. Ya tenemos cuatro. Tenemos a Manuel, que hace mucho tiempo que no sale en los videos. Cinco. Y seis. Estoy tratando de ver si convenzo que ustedes saben a quién. Al Dark Side. El Dark Side, que hace mucho tiempo que no lo ven en los videos. Pero puede que él me diga, guardia, el Jeep está tirado. No lo está usando. No sé en qué condiciones está. Vamos a ver lo que me dice José Mato. Si se tira o no se tira. Porque él está metido en el mar ahora. Está súper enamorado del mar. Su lancha y todas esas cosas. Y se olvidó del Jeep. Pero ese es el team de los seis vehículos. Cuatro puertas. Y de los dos puertas, vuelvo y repito. Tenemos a Andrés. Tenemos a Raúl. Tenemos a Hueso. Tenemos a Anthony. El incógnito. Y mi hermano. Mi hermano en el JK dos puertas rojos. Si no es que se ha vendido, ¿verdad? Pero si no se ha vendido, él es el que va a estar participando. Y ese es el team de seis y seis. ¿Y de qué se trata esta competencia? Nada de velocidad. Cero velocidad porque la velocidad significa accidentes. Y a mí no me gustan los accidentes. Para nada. Esta competencia es un cruce de obstáculos. Una finca con varios obstáculos naturales. Y uno que otro obstaculito que vamos a ponerle que no es natural. Y el grupo que más se enguinche, pierde. El grupo que menos usa el guinche, gana. Así que esto va a estar súper brutal. Ya pronto voy a decir cuándo va a ser la fecha. Por ahora, pues no lo voy a decir, ¿verdad? Y por supuesto va a ser en finca Las Palmas. Donde estamos preparando el lugar que está súper extremo. Y como esta lluvia no para, yo creo que eso va a ser una cosa brutal. Ahora vienen y pasan como siete o ocho días de sol. Y se seca todo y nadie se enguincha. Pero esto es para divertirse, gente. Y para que ustedes se diviertan en estos videos. Así que nada, gente. Ahora sí me despido de ustedes. Nos vemos. Voy a cocinar. Hoy es viernes. Y mañana tengo video para ustedes. Nos vemos. Y antes, antes, antes de que se acabe este video. Antes de que se acabe este video. Para que sepan. La preventa de las camisas se acaba el día 23 de noviembre. El día 23 de noviembre ya no se venden más camisas en preventa. Usted las va a poder conseguir. Pero ya los tamaños que queden. ¿Ok? Así que si quedan, un ejemplo, una X Large. O no quedan doble X. Pues ya no se va a poder. Por eso es preventa. Que usted pida lo que usted quiera. Se va a ordenar lo que usted pidió. Y el día 23 cierran la preventa. Empiezan a imprimir. Y empiezan a enviar camisetas a todas las direcciones. De toda la gente que ordenó las camisas. Así que ya saben. Si no saben cómo ordenar. Escriben por WhatsApp al número que dije en el video de ayer. Y Arlene les va a contestar. Así que muchas gracias. Y ahora sí que nos vemos. ¡Suscríbete al canal!